Mire, en primer lugar, ya el concurso ha finalizado. Ya, gracias a Dios, hemos culminado prácticamente el 100% de entrevistas de los docentes que habían calificado. Entonces, ya nosotros hemos remitido, en primer lugar, hace ya tres días, a Recursos Humanos, los docentes, los dos mil y tantos docentes calificados, seleccionados para el nivel de inicial. Entre lo que falta de esta semana y los primeros tres días de la semana siguiente, habremos enviado primaria, lengua española, matemática, a Recursos Humanos. O sea que, de nuestra parte, de este viceministerio de la Dirección Nacional de Concurso, habremos culminado ese proceso para que Recursos Humanos inicie la designación en función de las plazas necesarias. Aquí hay que acotar lo siguiente ahora mismo. Se está desarrollando un proceso que lo está bajo la responsabilidad del viceministro Oscar Amargós y la Dirección de Recursos Humanos de Reordenamiento del Personal Docente. Y conjuntamente con esa iniciativa, más las plazas que se requieran, que resulten vacantes de ese proceso también, ya se iniciarán las designaciones. O sea que, nosotros esperamos, específicamente esta gestión ministerial, que todas las plazas estén cubiertas a principio del mes de agosto. Es decir, que tendremos la responsabilidad de dejar cada centro educativo con sus plazas ya asignadas. O sea que, eso nos colocaría a nosotros en una posición de ventaja, a los fines de que para el mes de octubre, si Dios quiere, podamos estar iniciando el programa ya de inducción a esos nuevos docentes. O sea que, de nuestra parte, de la Dirección de Concurso, habremos cumplido con nuestra responsabilidad de presentar los docentes que fueron seleccionados para fines ya de su designación. Es decir, que esperamos que todas las plazas estén cubiertas para el mismo día de inicio del año escolar.